En la temporada 6 de Cobra Kai tendremos un nuevo dojo que va a ser uno de los principales, bueno, uno de los antagonistas dentro del Sekai Tai Kai. Y pues bueno, si quieres saber de qué dojo se trata y quién será su sensei, ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone. Pero antes de continuar te pido te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones, dejes tu like y compartas este vídeo. Así es amigos, como te decía en la temporada 6 tendremos un dojo nuevo para el Sekai Tai Kai y será el dojo a vencer para poder convertirse en el campeón mundial del karate. Y estoy hablando de un dojo que pues bueno ya se había hablado mucho acerca de esto desde que terminó la temporada 5, el dojo de Kim Dae-yung, un dojo en Corea del Sur que estará liderado por Kim y adivinen por quién más, por John Criss. John Criss que ha escapado de la cárcel y potencialmente será perdonado porque pues no veo otra explicación, va a estar dentro de lo que es el Sekai Tai Kai dirigiendo a los alumnos de la Sensei Kim. Este dojo va a ser uno de los principales antagonistas porque veremos que va a haber una gran rivalidad con Miyagi-Do, obviamente de nuevo, y con Cobra Kai, que un Cobra Kai que pues al parecer no estará Terry Silver pero sí habrá otro Sensei dentro de Cobra Kai. No sé cuál va a ser el resultado de esto pero al parecer John Criss se va a reivindicar con este nuevo dojo y al final hará las paces con todos y todos felices y contentos. Este dojo podemos verlo que hay alguna foto en el que está John Criss y se ve con un G diferente, además recordemos que en el avance que nos mostró Netflix vemos que Dimitri dice acérquense, acérquense, les voy a decir un secreto, les voy a contar algo y aparecen imágenes, estas imágenes son del dojo de la Sensei Kim, recordemos en los flashbacks que tuvo cuando estaba Terry Silver y John Criss entrenando en Corea, estos mismos escenarios estaban y esos son los mismos de Corea del Sur, así que eso es lo que se puede adelantar de la temporada 6 por el momento. Y pues bueno, dime tú qué opinas acerca de este nuevo dojo, déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo. Y pues bueno, yo sin más por el momento me despido de ti, pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando el contenido de este canal. ¡Gracias!